Samuel Alejandro A. fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de homicidio intencional. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 25 de junio, pues un hombre de aproximadamente 40 años de edad murió luego de ser golpeado por un guardia de seguridad que custodiaba una gasolinera ubicada en la colonia colonial de Tlaquepaque. Se informó que el ahora oxiso entró a comprar unos cigarros a una tienda de autoservicio, y al comportarse agresivo con la cajera, intervino el guardia. Lo trató de calmar, sin embargo, el sujeto continuó insultando a las trabajadoras, y fue en ese momento que ambos comenzaron a golpearse. Testigos comentaron que los dos salieron del establecimiento, pero el hombre cayó sobre la banqueta y convulsionó. Informaron que el oficial le pegó en la tráquea, acto que le causó la muerte. El guardia de seguridad privada fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios Intencionales, quien se encargó de integrar la carpeta de investigación y posteriormente el caso se judializó. Luego fue puesto a disposición del juez de control, y al considerar los datos de prueba y los argumentos aportados, concluyó que era determinante para vincularlo a proceso por el delito de homicidio intencional. Además, como medida cautelar deberá permanecer un año en prisión preventiva oficiosa, informó Suami Hernández.